¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría conversar con usted acerca de una maleta de emergencias, de emergencias que son muy claras, por ejemplo, en nuestro México, de un edificio que se derrumba, un edificio que con un temblor tiene uno que salir corriendo para no quedar atrapado cuando se caiga, si es que se cae el edificio, o bien por un accidente de tránsito, o bien por algún incidente de tipo social que haga que se cierren las comunicaciones o que se cierren las tiendas donde uno puede adquirir las cosas de comer. A eso se refiere esta maleta de emergencias, que la diseñó y la creó la NASA, pensando en las cosas que pueden ocurrir o que podrían ocurrir, como son las tormentas solares, como son los ciclones tan fuertes, como son las inundaciones, los tsunamis, como es todo esto que de alguna manera acaba con la vida. Y los que se salvan tienen que llevar en la mano cosas que le van a permitir subsistir perfectamente bien. Son cinco puntos los que la NASA recomienda para generar estas maletas de emergencia. El primer punto es la comida. El segundo punto es el kit de primeros auxilios. El tercer punto es una caja de herramientas. El cuarto punto es la ropa, una muda de ropa adecuada para sobrevivir. Y el quinto punto son los documentos personales. Voy a decirles brevemente a ustedes qué es lo que la NASA recomienda en cada uno de estos puntos. Una maleta de emergencia de comida debe ser comida enlatada y agua. Agua y además desinfectantes tanto de agua como de comida y un filtro porque si se le acaba el agua va a tener que tomarla de un río, de un lago o de un charco. Pero tiene usted que tener algo con que desinfectarla. Y la comida siempre debe ser enlatada. La NASA recomienda cada tres o cuatro meses renovar el stock o el inventario de lo que usted tiene en su maleta de comida. El siguiente punto es la maleta de ropa. Como no sabemos en una emergencia si vamos a quedarnos en la calle, la NASA dice que debemos llenar la maleta con ropa interior térmica, una chamarra que nos abrigue, un sombrero, lentes solares y botas. Botas para cada uno de los miembros de la familia. Es decir, cada miembro de la familia debe tener su propia maleta de emergencias en ese sentido de ropa porque cada uno tiene su talla diferente y no cabe toda la ropa de cuatro personas en una sola maleta. Cada uno de los miembros debe tener su pequeña maleta con su ropa para emergencias. La caza de herramientas es indispensable porque a lo mejor no puede salir de un derrumbe, a lo mejor no puede salir de un accidente ferroviario o de un accidente automovilístico y va a necesitar herramientas para poder abrir puertas, para poder romper vidrios del auto, para poder salir por las ventanas. Por eso es necesario tener un kit de herramientas que si me lo permite, le voy a dejar la liga de la NASA para que usted sepa bien a bien qué cosas se incluye en cada uno de los temas. El método es el de la higiene personal. Hay que tener una maleta pequeña para cosas de higiene personal, jabones, desodorantes, toallas sanitarias, pañales para los bebés, pañales para los adultos, si es que usan pañales los adultos también. Eso debe tenerse en la misma maleta de la ropa seguramente, pero hay que tenerlo siempre listo por cualquier emergencia que pudiera ocurrir, por cualquier circunstancia que nos obligue a dejar nuestras casas y a emigrar hacia una zona donde no haya peligros. Y por último, los documentos. Los pasaportes, las licencias, el testamento y las pólizas de seguro. Esos hay que tenerlos en una bolsa de plástico bien guardadas y siempre a la mano, porque en última instancia, si no es tan grave el suceso, eso es algo que sí debe usted sacar consigo mismo. Si en un sismo se derrumba su edificio, usted sale corriendo, debe salir corriendo con esos documentos en la mano, porque si no, ¿cómo va usted a reclamar su seguro si no trae la póliza? Y no se acuerda qué número de póliza es ni de qué compañía es. Este es uno de los temas más interesantes y más importantes de estos kits o maletas de emergencia que la NASA recomienda. Los documentos siempre bien guardados, siempre a la mano y siempre portarlos cuando uno tiene que salir de inmediato de una casa o de un lugar que esté en peligro. Eso es todo por hoy. Como les dije, les voy a dejar la liga para que ustedes puedan leer con toda calma y con toda amplitud todas estas recomendaciones una por una y sepan qué hacer en estos casos de emergencia. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que sepan que ya hay otro video en el aire. Muchas gracias.